Se vuelve a escuchar, soy lo más hijo de puta que ha escuchado, yo siempre pincheo y conmigo se van conchao, mi record está limpio, pues nadie me lo ha manchao. Yo brillo, brillo y ella se muerde, si quiere te enseño cómo es que se hace, que hable mal de mí no me sorprende, que Dios me lo bendiga como quiera, estamos arriba, estamos arriba, estamos arriba, estamos arriba, ay, la envidia no nos derriba pa' mí porque estamos arriba.